Hola amigos, ¿qué hacer con una orquídea fanelopsis en tu casa? Ahora estamos en Navidad y es uno de los momentos ideales de regalar plantas. Hay un dicho que yo siempre digo, es que regalar plantas nunca te equivocas. Siempre se generan sentimientos de gratitud, de felicidad, de admiración, de belleza y de orgullo por presentar una planta preciosa en tu hogar. Por ejemplo, te pueden llegar arreglos sensacionales y preciosos como este que te estoy presentando, que me parece aprovechar de que utilicemos buenos canastos, utilicemos para regalar canastos como este tipo artesanales. Ayudemos al desarrollo de los artesanos en Colombia y en todos los países donde ustedes estén. Porque realmente cuando tú regalas, haces un arreglo de estos con unos canastos de estos, la verdad se vuelve un regalo campeón, precioso, donde siempre estoy seguro que todo el mundo que le regalen una belleza de arreglo como estos, pues quedará inmensamente feliz con ese obsequio. Entonces, a ti te llegan estas plantas, muy bien, te llegan, feliz, las gozas, pasas una navidad, pones este arreglo en la mitad del centro, como digo yo, en un lugar sensacional para que todo el mundo admire y tú te gozas esta buena energía de una compañía silenciosa con cargas de energía, las más bonitas en tu hogar. Te llegan y perfecto, la gozaste, luego de que acabe la floración te encuentras con esto. ¿Qué voy a hacer con esta planta? Me encarté, ¿cómo la voy a manejar? ¿Qué es esta cosa tan desastrosa? Listo, y entonces termina esta planta en la esquina del balcón, como perro viejo, tirada porque ya no vuelve a funcionar o porque ya no te vuelve a florecer o porque ya es una planta que ya tú no sabes manejarla. Nosotros tenemos una plataforma en Alma del Bosque, una plataforma online o cursos presenciales de muchas formas con tal de que entregar conocimiento, escogerás tú cuál es el método, si presencial o virtual, donde te enseñamos todo un tutorial de cómo manejar estas orquídeas para que le des realmente siga prosperando y siga evolucionando esta planta. Aquí te voy a dar unos paso a paso, yo diría que para que aprendas, pero no muy a profundidad porque a profundidad nos quedaríamos en un video hablando una, dos o tres horas. Muy bien, entonces, pero sí que hacer con estas plantas que están como perro viejo tiradas y uno siempre se encuentra y eso no me vuelve a florecer, a ver hueso, yo no sé qué. Muy bien, estas plantas son de origen tropical, son del sureste asiático, son de origen caliente, son muy de tierras, muy calentanas, deben estar a temperaturas entre 20 y 30 grados. ¿Listo? Entonces, pero nosotros nos regalaron esta planta, ¿qué hacer? Muy bien, entonces, hay muchas, muchas formas de pensar. Lo primero que debemos hacer es quitar la vara. Entonces, vamos a quitar la vara. Entonces, vamos a quitar esta vara, que aquí está, vamos a quitarla, vamos a quitar el tutor. Muy bien, entonces, vamos a quitar este tutor. Ya se quita el tutor. Y entonces, vamos, hay dos métodos para hacerlo. Si tú vives en tierras calientes, en tierras calientes, por decir algo, donde tengas temperaturas mínimas de 20 grados, se debe quitar la vara del todo. ¿Listo? Perdón, 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 me equivoqué, no importa. Si tú vives en temperaturas altas, debes cortar la vara a dos nudos. Ejemplo, cortar. Vamos a desinfectar la tijera. Siempre a desinfectarla para evitar transmisión de virus. Lo más caliente posible, porque los virus en las orquídeas se mueren cuando llegas a temperaturas superiores a 80 grados. Vamos a enfriarla en el agua, para que no vamos a quemar la planta. Ya está bien, ya aguanta el calor. Entonces, voy a repetir. Si vives en lugares donde las temperaturas mínimas son de 20 grados, debes cortar la vara a dos nudos. Mira, aquí hay un nudo y aquí hay otro nudo. En los nudos es donde nacen los nuevos brotes. ¿Listo? Entonces, vamos a cortar un centímetro encima del segundo nudo. Ahí. ¿Listo? Voy a cortar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ya, ¿qué pasa? Este corte, ¿qué va a hacer? Va a inducir en la brotación de este entrenudo. ¿Listo? Vamos a mostrar en esta varita dónde, cuáles son las yemitas que está tapando esa peliculita. Aquí estoy tapando. Yo lo estoy tapando con mis... Es que no soy capaz de no tapar para abrir la yemita. Esta yemita... Ahí está. Ahí está. ¿Sí la ven? Entonces, ahí brotaría la nueva floración. Entonces, aquí va a brotar la nueva floración. Por ejemplo, aquí, esta es una planta de mi madre donde la corto aquí. Mira, aquí cortaron. Y aquí nació la nueva brotación de floración. ¿Listo? Pero si tú vives en tierra fría donde en las noches se baja de 15 grados, 10, 15 grados, sí puedes cortar la planta, la vara floral a ras, acá. La voy a cortar. ¿Listo? Ahí corté la vara floral. Y te voy a explicar por qué. Porque las fanelopsis inducen o promueven o provocan la floración cuando las temperaturas son en la noche inferiores a 15 grados. Entonces, no vale la pena cortar a dos yemas porque como estás a menos de 20 grados, te va a inducir o te va a salir una nueva floración. Pero si estás en tierra caliente, como te expliqué, y que nunca bajas de 20 grados, no te va a inducir floración. Entonces, por eso yo corto aquí al tico para que nazca una nueva floración porque esta es la vara floral. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya le cortaste la vara floral. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacer? Muy bien. Entonces, aquí yo tengo un tutorial. Obviamente, te recomiendo que te metas a la plataforma porque vas a aprender más y vas a resembrar esta planta cuando tengas nuevas raíces. Mira, mira dónde vienen las nuevas raíces. Acerca la cámara. Aquí ves que están naciendo unas nuevas punticos donde van a nacer nuevas raíces. Aquí hay una nueva raíz, una, pero faltan muchas más nuevas raíces. ¿Y las ves? A este lado también van a nacer una nueva raíz. Véla aquí. Pero cuando las raíces estén más grandes ya la vas a resembrar tapando, tapando con sustrato las nuevas raíces. O sea, tapando hasta acá, hasta la base de la última hoja. Y estas hojas se quitarían. Entonces, quedaría la planta. Aquí viene, mira, aquí la planta se resembró, se tapó hasta la última hoja. Aquí viene la nueva flor. No sé si la ven ahí. La nueva flor se resembró y se tapó ahí. mire, todo esto se resembró. Miren, miren que aquí está el sustrato nuevo. Véanlo, ahí está resembrado. Y ya está, nueva floración. Ya está totalmente sembrado nuevo con las nuevas raíces creciendo perfectamente. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esta planta, una vez está resembrada, que ya pasó la floración, ya se quitó la floración de estas yemas, de estas varas florales, se botó esto, se resembró y ya la colocas de nuevo en un invernadero o en tu casa en un lugar que no le pegue el sol directo. Listo. Ese es el paso a paso de qué hacer con una fanelopsis que te llegó así, te pasaron las flores y ya quedaron así unos zungos de flores, se cortó y ya preparaste la planta para la nueva floración que viene y se va a volver una nueva floración que te cuento desde que aparece la flor. Aquí, hasta que florece son cuatro meses. ¿Listo? Donde ojalá la tengas en buenas temperaturas con la de calorcito porque estas plantas necesitan muy buen calor para que sigan creciendo siempre. ¿Listo? Ese es el paso a paso de cómo manejar tu orquídea la fanelopsis desde acá hasta volverla y querer volver a inducir la nueva floración. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero que dejes tus comentarios y espero que te metas a la plataforma y empieces a investigar mucho más cómo se maneja el cultivo de las fanelopsis porque esa planta prohibido que esté como perro viejo en la esquina de un balcón y que sepas manejarla para que te vuelva a florecer que es un espectáculo ver florecer plantas como estas y este regalo que queremos hacer o que queremos que perdure tus plantas en tu hogar. Hasta pronto.